ee poli mi gente como están espero que tengan muy muy bien a continuación les traigo un vídeo donde yo les voy a hablar y explicar mis ideas que yo implementaría en DMZ para volver este modo de juego super top lo distribuí en 10 puntos y les aseguro que el punto 9 y 10 a ustedes les va a encantar si ustedes tienen otras ideas o también si les gustó o no les gustó las que yo les traigo me lo pueden escribir aquí en los comentarios y así entre todos podemos crear el mejor de meseta posible este vídeo lo hago faltando nueve días para la quinta temporada hasta el sol de hoy nos ha salido ninguna información de lo que viene entonces ojalá por lo menos uno de estos puntos que vamos a tocar se vengan en el futuro porque seguro yo como ustedes queremos que este modo juego el explote el potencial latente que tiene también les tengo que decir de que no voy a hablar sobre los problemas de bugs o cositas así porque eso ya es cuestión de juego y obviamente la deberían arreglar pero bueno nada empecemos con el punto número uno que es fundamental que sobre misiones y recompensas yo sí siento que en cada temporada ellos deberían resetear la misión de las facciones cuando digo resetear no es quitarlas y tener las mismas sino que literalmente se inventen un grupo de misiones nuevas y que éstas traen sus recompensas de acorde a la dificultad de la misma porque no es posible de que una misión tipo tener que conseguir la caja de arma activar un uav despejar una fortaleza y luego estrarla no es una recompensa chimba nos debería dar una recompensa por lo menos un emblema bonito una tarjeta de arma fina proyecto de arma o hasta incluso skin ya que esta misión es media complicada también a mí no me gusta las misiones que dependen de terceros por ejemplo la que tenemos que extraer siete operadores en un mismo helicóptero es la única que no he hecho y no sé si la puedo hacer porque de verdad ya no depende de tu habilidad sino de cómo interactúe en terceros entonces este método de misión no me gusta prefiero que las misiones dependen de tu habilidad y la de tu team a la hora de cumplir misiones también otra cosa que está en este mismo grupo de misiones y recompensa es que yo creo que le haría un super push a mz es que en cada temporada se cambien las recompensas de caja de armas porque porque jugadores de otro modo de juego posiblemente entraron a mz extrajeron las cajas de armas que hay y se vuelven a ir en cambio si tú cambias esta recompensa por temporada siempre obliga a esos jugadores que no son muy frecuentes a entrar en de meseta y posiblemente llega un punto donde lo enganchas porque imagínate actualmente tenemos 32 recompensa de caja de armas y las otras personas dicen oye estas recompensas son solo por esta temporada si no la reclama ahorita no la voy a poder reclamar más nunca entonces los obliga a ello a tener que entrar por lo menos más de 32 veces a de meseta a poder obtener esas recompensas porque ya sabes que en la siguiente temporada no van a estar esto también le da un plus a los mapas porque ahorita el sol de hoy casi nadie extrae la caja de armas porque ya todo el mundo tiene esta recompensa y este era un evento que le daba dinamismo al juego porque a veces tú estás haciendo tus misiones y veas que alguien está extrayendo caja de armas entonces tú dices bueno voy a sabotearlo y eso hace que la partida no sea repetitiva este punto es el primero yo creo que por el simplemente hecho de aplicarlo ya le da un super push a de meseta bueno vamos con el siguiente punto que podemos decir que esto ya es prepartida o sea antes de entrar a la partida de meseta este punto tiene varias cositas adentro primero deberían incluir una tienda por facción que se encuentre en el menú de de meseta y en este podríamos comprar ya desde fortaleza como la de la academia de policía la embajada de eeuu etc también van a poder comprar armas de contrabando visión nocturna bombonas de oxígeno pistola reanimación o sea quiten de esas características pero no es que hay aquí está y lo puedes comprar no sino que esto se tiene que desbloquear con la siguiente parte de este punto que es con los niveles de reputación como ustedes saben actualmente los niveles de reputación que es individual de cada facción lo único que no hace es desbloquear futuras misiones esto puede seguir así pero le vamos a agregar que cada vez que nosotros subamos un nivel de reputación nos van a dar una recompensa por ejemplo el nivel 1 de black mouse se nos desbloquea la tienda de facción de black mouse cuando lleguemos a nivel 2 de black mouse se nos desbloquea un ítem de la tienda de facción de black mouse cuando lleguemos al level 3 puede ser que los bots de black mouse que por lo general son lo que está en la isla chica su nivel de detección a nosotros disminuye por ejemplo imagínense que los bots al verte a 50 metros de distancia ellos te empiezan a disparar ya cuando lleguen a este hito ya no te van a detectar a 50 metros sino a 40 por ejemplo y así sucesivamente cada vez que nosotros vayamos subiendo el nivel de facción vamos a ir desbloqueando elementos de la tienda de facción y a la vez teniendo mejora dentro del juego que es que los bots no nos van a detectar desde tan lejos esto dándole una recompensa aparte a las personas que hacen las misiones dentro de la partida eso quiere decir que sigue entre otro equipo que sólo quiere entrar en meseta para matar operadores los bots lo van a estar fatidiando me tanto que uno que ya ha hecho varias misiones puede pasar mucho más cerca los bots y luego no te van a disparar porque no te detectan ya que hemos subido la reputación con ellos como punto número 3 que también puedo decir que está relacionado con el punto número 2 es crear un inventario de operadores que quiero decir con esto o sea hay más gente que tiene sus operadores full equipado y ustedes van a entrar solo a buscar los ítems de acetona clorhidrato y esas cosas sabes que la probabilidad de morir son altas tú dices y sólo voy a luchar porque voy a llevar un operador que lo tengo full equipado y todos mis operadores están full equipado entonces llega una opción donde tú puedes guardar 5 ítems estos slots se puede habilitar subiendo los niveles de reputación y se pueden desbloquear o sea luego de habilitarlo hay que irlo desbloqueando uno por uno es con el dinero de monedero o sea imagínense el primer slot que cuesta 50.000 el segundo 100 el tercero 150 el cuarto 200 y el quinto 250 también con este dinero el monedero sirve para comprar los objetos de la tienda de facción y debemos tener en cuenta que estos objetos en la tienda facción van a ser mucho más caros que lo de la tienda de suministro porque obviamente tenemos la ventaja de adquirirlo de antemano y por allá de la fortaleza que cuando vamos a la tienda de suministro no sabemos cuál nos va a aparecer en dicha tienda pero bueno esta mecánica que la llamé como inventario operador me parece súper buena porque si tú sólo quieres entrar a lootear productos súper raros le puedo quitar la mochila el chaleco tres placas y no lo quiero perder y entró con mi operador sin luz solamente para lootear esas cosas ya luego que salgan los puedo volver a equipar y todo fino y también a estos cinco slots se le pueden poner otros productos por ejemplo tengo una mochila segura y entro y extraigo cetonas yo puedo guardar esas acetonas en este inventario de operador y dejar esta acetona ahí guardada porque es posible que lo tenga que usar mucho más adelante estos tres puntos que mencioné anteriormente posiblemente son puntos que son prepartida o sea que la mayoría de los cambios se encuentran antes de entrar a la partida de meseta y me parece bien porque las personas a la mayor estrategia antes de entrar a la partida bueno vamos con el punto 4 y esto ya es dentro de la partida yo creo que se pueden poner más equipos en los mapas por ejemplo como sabemos en el edificio 21 sólo responden cuatro equipos pero tienen mucho más en los de donde nacer y es posible entre en cuatro equipos de una sola persona entre sólo serían cuatro en este mapa a mí me gustaría en el edificio de los demás mapas tuvieran un mínimo y un máximo por ejemplo en el mismo edificio 21 tenemos un mínimo de cuatro equipos y un máximo de seis o sea si la partida sólo consigue cuatro equipos y pasan 10 segundos y no consiguen un quinto equipo ya la inicia en cambio si consigue los seis también la inicia esto haciendo de que en las partidas no se pueda medir tan fácil el número operadores que están adentro y dándole un punto de impredecible a lo que puede ocurrir porque yo a veces cuando entró en el edificio 21 ya sé que si yo mato nueve operadores ya estoy solo en el mapa en cambio si hacen este método que a veces entran cuatro equipos o a veces entran 65 te da una parte de duda de que oye no me puedo confiar porque puede haber otro equipo aún escondido y me sabotea toda la misión y también al incluir más equipo en los mapas es posible que hagan más enfrentamientos como punto número 5 me gustaría que incluyeran más tipos de contrato y que éste tenga sus recompensas al final como es esto usted ya sabe que si ustedes hacen el contrato de recolectar información demuestran dónde están los comandantes si haces un contrato de rescatar el rey que puedes extraer si haces un contrato de destrucción de suministro te muestran las cajas fuertes pero esto no ocurre con todos o sea imagínate el contrato a conseguir las barras con combustible nuclear no tiene un beneficio luego hacer la misión tampoco la del vip o sea algo que pueden hacer por ejemplo la del vip luego que tú matas a dicho objetivo de alto valor y él te bota la llave por lo menos cuando recojamos la llave que nos muestre la ubicación exacta en esa partida donde es que la llave funciona esto dándole un beneficio a cada contrato como algunos ya tienen y otros no obviamente tuviera más contrato haría que todas las partidas fueran más diferentes como punto número 6 que haya más tipo de fortalezas por ejemplo ustedes cuando abren el mapa a la derecha vemos como la información de cada icono vemos que este icono son contratos este icono es caja de armas y así sucesivamente y vemos que hay fortalezas luego vemos otro icono con otro tipo de fortalezas y por último vemos otra fortaleza de élite sería bueno que empiecen a implementar estos niveles de tipo de fortaleza en el mapa ya que esto haría que todo fuera más diferente obviamente en las fortalezas tipo 1 pueden aparecer sólo bots sin placa y las recompensas serán de acorde a ese nivel de dificultad la fortaleza tipo 2 serán bots de dos placas y por último la fortaleza de élite serán puros bots de tres placas súper difíciles pero obviamente la recompensa valdrán la pena en el puesto número 7 esto ya va más específico en almarrad como sabemos en almarrad la caja de armas aparece en el tren o a veces aparece con el pirómano o el jugerno yo creo que en almarrad ellos pueden poner que hayan dos cajas de armas diferentes una que siempre aparezca en el tren porque ya que extraerlo ahí es difícil y que la otra se la vayan turnando entre el pirómano y el jugerno el pirómano siempre apareciendo en el aeropuerto en el centro de correo o en la embajada de eeuu y que el jugerno también aparezca en fortalezas bien puede ser en las cuevas de sati en los túneles de roshan oil y en el barco que está en happy ford esto para que sea más complicado porque cuando el jugerno tiene la caja de armas y aparece en el medio del desierto mató lo es súper rápido entonces se le quita un poco de la dificultad imagínense que al hacer esto también pueden meter una misión que diga extrae las dos cajas de armas en un mismo despliegue de almarrad hoy es una misión complicada imagínate esa cantidad de operadores tener que ir conseguir la caja de armas del tren y luego ir a matar al otro comandante que está en x fortaleza para poder hacer la misión va a ser complicado entonces imagínate vas a tener que prepararte antemano y decir coye yo sé que puede salir en tales fortalezas entonces me voy a comprar las llaves en las tiendas de facción antes de entrar para ya ir preparado entonces coye se pone a preparar mucho ante las misiones antes de iniciar en el puesto número 8 es uno que mucha gente ha hablado que es sobre los cambios climáticos que se han afectado en los mapas esto tiene parece bien lo pongo aquí porque me parece un cambio super productivo que a veces cuando entres en de mesetas sea de noche otra vez sea de día y a veces en una zona del mapa está lloviendo y otra vez hay otra una tormenta de arena y así sucesivamente en varias partes del mapa lo que sí pido que es cuando esté en las noches el mapa está bien iluminado está las casas también iluminada y la ciudad marra tenga luz por todos lados ya que es una ciudad el aeropuerto también me explico porque en el último punto tengo algo que va a ser un boom esto que en cada partida que entremos se ha afectado aleatoriamente un cambio climático diferente en uno no pasa nada en el otro es de noche con lluvia los tres noche normal de noche con tormenta de día con lluvia o sea una cantidad infinita de combinaciones que hace que las partidas no sean monótonas ya con el noveno punto yo lo llamo eventos de mapas aleatorios que quiero decir con esto en cada partida que nosotros entremos que aparte va a tener un cambio climático aleatorio también pueden ocurrir eventos aleatorios o sea yo me imaginé tres tipos de eventos vamos con el primero imagínate que estamos siempre una partida y el sistema nos dice el alcatala ha desplegado su equipo de tanques pesados esto quiere decir de que va a haber un tanque de alcatala que va a dar de caña a las personas que estén cerca esto no influye si tienes nivel de reputación alto y tú estás cerca el tanque te va a ir a sabotear obvio este tanque se puede matar pero para esto van a necesitar a juro tener lanzamisiles o acercate y poner ese 4 no sé qué cantidad de daño debe recibir pero debe ser considerable porque al momento que tú lo mates este te va a botar una tarjeta donde te muestra un garaje que tiene un tanque o sea que tú al eliminar este evento del mapa puedes ir y montar un tanque y tuviera saco fastidiando a todos los demás esta sería la recompensa por matar al tanque pesado puede ocurrir lo mismo en otra partida con el tanque ligero y en otra partida con blindado o sea este mismo evento aleatorio tiene tres posibilidades luego hay otro que puede ser como hordas de bots vamos a estar así en el mapa y el centro de mando nos dice en la ciudad de almarrat alcatala ha generado una revuelta que es esto que van a ver una cantidad de bots todos juntos echando a saco a lo que se mueva que va a ser súper peligroso obviamente si tú no quieres pelear contra el chill pero si quieres enfrentarte a ellos también va a tener su recompensa imagínate que tú cuando erradicas a toda cantidad de bots que no sé que sean muchos 100 por ponerle un número ellos se lutean varios objetos raros tipo lingotes de oro calaveras de oro acetonas caja de puros que no serían las recompensas por haber eliminado a toda esta horda de bots otro evento aleatorio que se me ocurrió es que el centro de mando venga y nos diga el alcatala ha desplegado un portaaviones como sabemos en almarrat tiene mucha parte de océano que no está siendo aprovechada imagínense en esta partida aparece un portaaviones dice portaaviones arriba hay un avión que nosotros podemos pilotear cuál es el problema y la única forma de poder entrar en este portaaviones es con el helicóptero pesado porque si vamos con otros helicópteros las torres antiaérea el portaaviones lo derriban entonces no van a llegar eso te obligaría a ti a buscar la gasolina helicóptero pesado montarte en el equipo que prestado ir recibir todos los disparos del portaaviones llegar ahí bajarte despejar la fortaleza del portaavión para así poder montarte en el avión que está arriba este avión puede ser piloteable por operadores lo recomendable sería que tuviera tres asientos el primero que sería el piloto y una metralleta el segundo que puede lanzar misiles dirigidos y el tercero que tenga varios tipos cámaras con zoom por ejemplo cámara infrarroja de visión nocturna la normal y una cámara especial que puede detectar a los operadores que tienen sangre fría esto con el fin de que cada uno tenga una función cuando esté montado en el avión y de ésta también se puede sacar una misión imagínense en una de las misiones digas tienes que agarrar el avión de alcatala y matar a un operador enemigo o sea vas a tener que buscar partida y cuando tú inicies y vea a mira en este mapa si va a estar el evento del portaaviones puedes hacer tu misión yo creo que esto le daría mucho dinamismo a la partida porque en cada partida puede haber o no estos eventos aleatorios y por último el punto número 10 son misiones de impacto global que quiero decir con eso por ejemplo yo me inventé tres puntos que puede ser la misión 5 de cada facción la primera es dejar almarra sin luz obviamente activas esta misión que puede ser la de blanco a un nivel 5 que preparas de antemano con la tienda de facción te compras visión nocturna entras ves a si me tocó almarrar de noche ya que tienes misión activada puedes usar una llave maestra para poder entrar a un búnker que está debajo de esa water electric luego entrar ahí vas a tener que poner explosivos en todo el complejo para explotarlo y eso va a ser para que amarras que toda de noche sería muy pro que tú al hacer esta misión le apague la luz a todos los demás operadores entonces sienten el impacto de que un equipo está haciendo la misión nivel 5 eso haciendo que sea súper dinámico imagínate que tú estás haciendo tu misión así tipo relajado y se te apaga toda la luz y tú ni siquiera tienes pistola con linterna o ni siquiera infrarrojo sería toda una locura me obligaría a hacer la extracción de noche o ir a una tienda en el mapa para ponerle linternas a tu pistola o ver si consigues una visión nocturna obviamente esto solo lo pueden hacer las personas que tengan activada la misión nivel 5 ya cuando tú la hagas tú no la vas a poder hacer esto para evitar de que cada rato estén apagando las luces en el marraco la siguiente puede ser guay lotus imagínate que nos diga que tenemos que explotar la radiación mucho antes de que ésta explote por ejemplo vamos a tener que armar una bomba como misiones pasadas vamos a tener que ir a donde se encuentra el químico matarlo ya que tenemos la misión activada este no va a soltar una llave que nos va a permitir abrir una ubicación específica donde está la radiación y ahí vamos a tener que dejar la bomba y va a hacer explotar la radiación mucho antes esto afectando a los demás operadores antes que tú estás así normal no sé en minuto 10 y sale pum otros operadores han explotado la radiación la radiación se está expandiendo todo el mundo para su casa eso va a ser una súper locura porque vamos a ver todos los operadores corriendo los puntos de extracción disparándose o comprando extracciones privadas va a ser una súper locura y por último puede ser la de palan que la misión sea mata a todos los comandantes en un mismo despliegue en asmarrap que sería el químico el helicóptero el jugarno y el pirómano y al hacer esto el centro de mando va a decir que un equipo enemigo ha cumplido la misión de eliminar a todos los comandantes de la alcatala por eso alcatala toma represalias y empezó a desplegar bots de mayor rango en todos lados entonces empiezan a salir bot tres placas por todos lados el mapa se vuelve súper caótico usted puede quedar si quieres o puedes hacer la extracción si quieres evitarte ese problema esto me parece que le haría más aleatorio a cada mapa uno no sabe qué va a ocurrir porque puede ser que el clima sea diferente puede tener un evento de mapa diferente puede ser que un equipo random está haciendo la misión level 5 y me afecta y eso sería cada partida fuera súper diferente al anterior pero siempre teniendo en cuenta que sólo lo puedes hacer cuando estás haciendo la misión del 5 ya cuando tú la cumple no las a poder volver a hacer esto con el fin de tener un control y que los jugadores no gusten de esto bueno y eso sería todo esas son mis ideas que creo que le darían una vuelta completa a mz ustedes avísenme en los comentarios si les gustó también puede decir sus ideas yo sé que la gente que a los duty no van a leer esto pero sería demasiado fino de que los empiecen a implementar y nada espero que les gustó el vídeo del enla y comparto suscribanse aquí en la campanita y nos vamos a ver